Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra serie de Days Gone. Estamos aquí haciendo esta misión, habíamos entrado aquí de forma sigilosa, aunque tuvimos un encuentro contra unos relacuajos, cogimos los cables que nos hacían falta para volar unos explosivos y eso es todo. Vamos a ver qué tal salimos de aquí, porque los RIP, estos territorios RIP y están por todos los lados. Vale, ¿dónde está nuestro amigo? Vale, este es Esquizo, que yo sigo sin fiarme de él, ¿eh? Sigo sin fiarme de él, venga. Tranquilo, tranquilo, soy yo. Vale, Esquizo, cuando lleguemos al campamento, ¿por qué no? ¿Qué haces? Lo siento, tío, era la única manera. ¿Sabes quién soy? Pues... no creía que los RIP no tenían nombre. Seguimos el camino. Mis seguidores, mis seguidores han renunciado a sus nombres, excepto yo, por ahora. Ajá. Carlos. Jesse. ¿Te acuerdas? Jesse, ¿qué cojones? Mantuve mi nombre y mis recuerdos de cómo tú, Buser y Jersey Jim me sujetasteis, mientras Jack me abrazaba la espalda. Jesse, eso fue hace mucho, no es que tuviéramos... Oh, sí. Recuerdo los gritos, no pasa nada. También recuerdo algo más que aprendí ese día, algo importante. Todo lo que hay en ti, todo lo que te hace ser lo que eres, puede consumirlo al fuego. Hasta que solo te queda... tu nombre... Es lo que son los engendros. También lo aprendí. Por eso necesitamos ser como ellos. Vamos a hacer esto, vas a matarme de aburrimiento. Vamos a hacer esto. Di consención. Aunque no vamos a hacerlo solos, ¿verdad? ¡Oh, sí! ¡No vamos! ¡No! Eres tú solo, sin Buser, ¿verdad? Tenemos que acabar esto juntos, los tres. ¡Venga! ¡No! Uno menos. Yo creo que dará una docena. Quizá más. ¿Qué probabilidad había de que los tres, tú, Buser, yo, sigamos con vida? ¡No! Y juntos aquí, en el fin del mundo. ¡Joder, qué coño lo has hecho a Buser! Aún no está aquí. Pero no estará... muy pronto. Eres tú. vi cómo te traían. Lisa. No. Ese no es mi nombre. Estoy en el camino. Ya no tengo nombre. Nadie lo tiene. Todos. Los que me importaban... han muerto. Lisa. Escúchame. ¿Sabes? ¿Por qué queremos ser como ellos? ¿Como los engendros? No. Porque ellos no recuerdan lo que han perdido. A los que han perdido. No. Oscar. No. 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 ¿Cuál? No. 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 templo de los ritmos vale ya sabía yo que este cabronazo de esquizo me iba a hacer es que lo sabía ti bueno venga vamos esa no tengo nada ¿No? Vale No sé ni por el reloj ¿Qué? Genial Fuera Fuera Hay que acabar con todos y termino antes Toma El vacío de la mente No se abre Vale Tengo que ir por la escalera Venga, lo mal, ¿no? Arriba Uno, dos, tres, cuatro Vale Venga, la escalera ¿Por dónde era? Esa nos abría Por aquí No, por ahí viene La escalera estaba aquí Siente el vacío de la mente Siente el vacío de la mente única Sé libre Qué fácil, ¿eh? Qué fácil, ¿eh? Que no nos veas Ahí hay tres Mira Mira Perfecto Por aquí Arreglado Está fácil Vale, esos están ahí centrados A ver si por aquí puedo salir Bien Ya me indicó un objetivo Por lo menos Vale Tengo piedras Sí Lo suyo Lo suyo va a ser Qué tontería Acabo de hacer, tío Menos mal Que está medio drogando No se enteran de nada Cuidado que viene Voy a mirar Vale Hasta ahí, ¿no? Otra vuelta Ahora Mira, no me va a salir tan mal A ver, ¿puedo? Pasa por aquí Eso es Tenemos un rodeado Ase mejor Mira Es una hoguera Será fácil de ver Allí hay una hoguera Bien Ahí está Dí mis cosas A ver No se enteran No se enteran, ¿no? A ver Por aquí puedo ir ¿Cómo voy a salir de aquí? Vale Quieto Esto va a ser complicado Aquí me van a ver A ver Esta puerta Por aquí Eso es Vale A ver A ver A ver A ver Bueno A ver si puedo Abrir aquí Bien Me la quedo Tengo una pregunta Tengo una pregunta ¿De qué va esto? ¿Eh? Arrastáis a la gente hasta aquí Los jodéis Les robáis todo ¿Y luego qué? ¿Lo cogéis todo y lo tiráis a esa hoguera? ¿Esa es la idea? Hostia puta Hola Sí Tengo otra pregunta ¿Y mi chupa? ¿Qué? Mi chupa, mi chaqueta de cuero Mi puta chaqueta de cuero ¿Quién la tiene? No sé Vale Espera, se ha ido La ha cogido y se ha ido Vale Aquí Son recientes Por aquí Por aquí Vamos a ver si le puedo meter Una piedra Ahí Vale Se le da la vuelta Que no se tiene que dar la vuelta Va aquí Debo mirar Eres un perdido Únete Ni se da cuenta Te ayudaremos Con el camino Están tan drogados Que ni se enteran Pasemos Por aquí Ni se enteran Están drogados Esa es por aquí Cuidado Vale A ver Vamos a entrar Y vamos a coger a ese Ahí está Vale Genial Voy a buscar otra entrada A ver Sube por aquí Tiene que haber una entrada Tiene que haber una entrada Muy bien Otra vuelta Se va Cuidado Vale Vale Eres mío Eres mío Joder Qué fumadas Mira A San Juan Y se da cuenta Perfecto Vale Y ahí está Nuestro amigo No puedo entrar No me digas Ah Por aquí Ed Hazme un favor Quítate esa mierda Cenaremos tu alma Gracias Sufre hijo Ota Muy bien Escapa del complejo Vale A ver Aquí no hay nada A ver si ahora puedo abrir la puerta desde dentro Pues no Pues no A ver Qué puedo hacer Qué puedo hacer Tengo que distraer esos dos Que están ahí Porque aquí no hay nada Hay un montón de guardias Y no tengo munición De nada A ver si le puedo distraer A él Eso es Eso Vete a mirar Rescata a Lisa de los Ritz Despacio 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 ¿Qué le están haciendo tío? A ver Tú nunca serás allá Sucedí una puta vez Cabrón Lisa Lisa Escúchame Oye Saben que me has liberado Aquí no estás segura Ven conmigo antes de Vale No vengas conmigo Pero tienes que salir de aquí corriendo Porque te matarán ¿Entiendes lo que te digo? Sí ¡Vete! 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 Escúchame Corre tanto como puedas No vayas por carreteras No te detengas Venga Muy bien Madre mía Fijaos todo lo que me están dando aquí ¿Sabéis por qué no? Porque se va a liar una Vale Bueno Vamos a echarnos Eso es Voy a llevar el botiquín Recargar todas las armas ¿Eh? Porque se va a liar un tiroteo aquí Vale Vale Perfecto La escopeta de mano Recarga también Vale Francotirador Recarga Vale Vale ¿Qué más cosas tenemos? Vale Vamos a repararlo Que podamos repararlo Vale Costa número tof Bomba de tubo Granada Vale 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 Pues así tenemos que ir Vamos con este ¿Tiene silenciador? No Vale Eso es Marcando todo lo que podamos Vale Se han ido a la puerta Me van a estar esperando allí todos A ver Buser ¿Estás ahí? Buser Si puedes oírme Mira Es esquizo Me ha vendido Los RIP Buser Van para allá Avisa Mike Vamos La moto La moto La moto Se ha leído A ver ¿Dónde está? Uff Que lejos estamos Que lejos estamos Venga Toca correr Toca correr Por aquí no Por aquí no Allí hay una moto Mejor puedo cogerla Que no se la mía Eso es Hasta luego Hasta luego No tiene nitro ¿No? Es una moto Básica ¿Vienen? Bueno Se va a cagar El esquizo Cuando lo encuentre Se va a cagar ¡Fuego! ¡Fuego! Necesito el puto Ya, ya lo sé Sí, porque esta no corre nada ¿Eh? Tengo que mover Fuera, fuera, fuera Fuera Todo para arriba Está al otro lado De la montaña Estamos cerca Tengo que mover Cuidado Eso es lo que Tengo que evitar Era por la casa ¿A qué es? Venga ¿Dónde está la moto? Por aquí No debería haberme fiado Es que soy Yo sí lo he visto venir ¿Cómo coño Me ha pillado esquizo Por sorpresa? Perfecto Muy bien Muy bien Vale Espérate, espérate La opción se acaba El puto Jesse Williamson Cállenos Escollo de mierda Jack debería haberte hecho Mucho más que quemarte el tatuaje Debería haberte rajado El fundador El fundador Te acoge Descansa en paz Descansa en paz Vale Creo que no ha caído Ahora la remato Me ha herido Fuera ¿Te he herido o no? Te he eliminado Venga Por aquí La moto La moto 50 metros Venga Casi estamos Venga Venga A ver No me deja coger la pata No me deja coger la pata Ah Vale Deacon Sí, soy yo Espera Deacon Iron Mike Te buscó Ricky Los RIP Van a por buce Dick No, 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 no No disparéis Es Deacon Iron Mike Nos envió a buscarte Dick Seguid Yo me ocuparé Hay que volver al campamento Tranquilos Me apaño Hay que pararlos Vale Perfecto Venga Tranquilos Tranquilos Chavales Un ascolta Ahí Hay más No, no, no No paréis Seguid Venga Aquí Ya casi estamos Por aquí Uh, es que tiro Le he pegado a ese Cuidado Bloquea la carretera Hay que rodearlo Entendido Vamos Fuera Ha caído, ¿no? A ver El objetivo es la puerta este Entendido El puente principal Yo me separo aquí Voy a ir por la pasarela Por la ciénaga Los RIP Van a por buce Que tenga cuidado Vale Recibido Es el John Suerte, Dick Suerte también Y si veis a esquizo Matad a ese cabrón Cuidado Chufre No me cortes No, no, no Tranquilo Voy a hacerte daño Vamos Vamos No, no, no No pasa nada No es profunda Todo va a salir bien Todo va a salir bien Escucha Oye, mírame Mírame Estoy buscando Buses de esquizo ¿Los conoces? No sé ¿Sabes dónde están? No lo sé O sea Es que tuvo un paso tan rápido Señor Estaban por todas partes Señor Los RIP Estaban por todas partes Del campamento Y no se estaban Tertorándome Me secuestraron Escucha De esa torre de ahí Quiero que subas Quiero que no te muevas De ahí Si aparecen los RIP Y les vuelas la cabeza Mientras Yo voy a encontrar A tus amigos ¿Vale? Ve Vale Vale ¡Sufre ¡Comparmado! ¡Habir gemra! Estarás en paz. No, zahores, no. Ha sido fácil. ¡Pagarás por esto! ¿Qué les parece? Para, no hay tiempo. ¿Conocéis a Nicole, no? Vale, escuchad. Id al oeste, a la pasarela. Está en la atalaya. Id allí a ayudarla. No quiero que pase más RIP por la ciénaga, ¿entendido? Eres un regalo del cielo. ¡Féchaos! ¡Venga! Gracias. Vale, Nicole. Hice mi parte. Haz tú la tuya. Hay munición, munillo. Vale, cambiemos. Venga. 360 metros. Joramos. ¡Buser! ¡Buser! Rieki, ¿alguien? Rieki, ¿y Rieki? ¿Dónde estáis? ¡Horra tu nombre! ¡Ya voy! ¡Buena! ¡Buena que se me ha aumentado aquí! ¡Venga! ¡Venga, recarga rápido! ¡Joder! ¡Ese es muy cabrón! Espera, 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 espera. ¿Y Busser? ¿Dónde está Esquizo? No sé qué está pasando. Vi Esquizo con Busser. ¿Dónde? ¿Dónde, Rikki? ¡Dick! Los Rik asaltan la enfermería. ¡Joder! ¡Aguanta, voy para allá! ¡Ya voy! ¡Vecon! ¡No! ¡Qué mierda, Rikki! A ver, ¿qué tenemos por ahí? ¡No! ¡No! ¡Joder, ese! ¿Cómo? Bueno, y un tirador también. Vale. No me ha visto ahora. Barder. ¿Qué más tengo? Molotov. Molotov. Ah, ha caído. Ahí va. Ahí va. Perfecto. A ver. Vale. Si no tiene munición, casi. Eh... Vamos a comer la escopeta. Espero que no me vaya ni mejor. Yo necesito munición. Por cierto, eso es. Por cierto, eso es. Mira. Un rehén. A ver si puedo entrar y salvarlo. ¿Eso qué es? ¿Me da una inglesa? A ver. Lo perdí. Se la daría mucho, viejo. Vale. Tengo que pasar por ahí, ¿no? Vamos, móvete, móvete. Ahí está. No. Déjala a él. Por favor, no. ¡Estáis perdidos! ¡Perdidos! No, 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 no. ¡Majen las armas! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! Ya está. Pensaba que ibas a quedarte dentro. Escuché a alguien gritar. No, no podía dejarlo morir. Espera, calma, calma. ¿Qué coño ha sido eso? Se acabó. Sí, Iron Mike ha negociado en alto el fuego. Espera, ¿qué? ¿Qué coño está pasando? Vamos a averiguarlo. ¿Estás bien? Vamos. Perdóname. Por todo. Dios, a mí también. Mike, todo esto es solo un gran malentendido. Solo quieren... Atacan mi campamento. Matan a mi gente. ¿Llamas a eso un malentendido? No habéis roto el pacto. Entráis en nuestro territorio. No robáis suministros. ¡Atacáis! ¡Maso de mierda! Mike, escucha. Hice un trato. Oye, ¿eh? ¡Bajad las armas! ¡Bajad las armas! Espera. Bien, es que eso me gustaría conocer. Ese trato. ¡Joder, espera un poco! ¿Por qué no se lo cuentas? ¡Espera! Cuéntale cómo nos has vendido a todos nosotros. ¿Qué cojones quieres de mí? ¡Cago en la puta! Es que hizo cuéntaselo ahora mismo. ¡O te rajo la garganta! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! Hice un trato con Carlos. ¿Vale? Mike. Pero no iba. No iba a vender el campamento. Lo juro. Eran solo ellos. Ellos dos. Buser y él. ¿Será el hijo de Fuka? ¿Qué quiere? Solo a ellos. ¿Y cómo está yéndolo de tu trato? Quería salvar el campamento, Mike. Para arreglarlo. Restaurar el pacto que rompió. Mike. Dick. Es un alivio verte respirando. Pero déjalo ir. ¡Dick! Vale. Bien, entonces... ¿Dice la verdad? ¿Sobre lo del trato? Solo los perdidos mienten. Sí. Es cierto. Vale. Te damos a Dick. ¿A William? ¿A los chicos moteros o como coño los llames? Pero dejas en paz Lost Lake. Descansaréis en paz. Te doy mi palabra. Eso significa algo. Tu palabra. La del mandamás de los reyes. Venimos bajo bandera de tregua. ¡Tregua, mis cojones! Este es mi campamento. ¡Mi gente! No podéis venir. Con una bandera de tregua ensangrentada y exigiendo. ¡A mí no! No me importa lo que creas que estos chicos han hecho. No me importa por qué los quieras. Lo que sé es que no te los llevarás. Mike. Teníamos un trato. No, este es el trato. Carlos. Y es el único que tendrás. Vas a coger a tu gente y os vais a largar de Lost Lake. O vamos y morimos todos juntos. Aquí. Y ahora. El pacto sigue en pie. Para mí... siempre ha sido así. ¡Hijo de puta! ¡Busher! Muy bien. Escóltalos fuera del puto campamento. Esto no se ha acabado. Carlos. Sufre, hermano. Dick. Apártate. ¡Hazte a un lado! Mike, mira, solo quiero decir que... Encerradlo. Y una mierda, déjanoslo. ¡Apártate! Quiero que comprendáis algo, chicos. ¡Y no hay manera! Así no es como hacemos las cosas por aquí. No negociamos con vidas, ni asesinamos a gente a sangre fría. Sáquedlo de aquí. Suéltame. Le concederemos un juicio justo. Como gente civilizada. Y tendrá lo que se ha buscado. ¡No me arrepiento, Mike! ¡No! Joder, lo he intentado. He intentado salvar al campamento. Los rape no van a parar. ¡Carlos no va a parar! ¡Me oyes! ¡No van a parar! ¿Sabes quién era? Ya sé. Sí, ser el líder de una secta durante el fin del mundo no bastaba para tenerlo ocupado. También buscaba venganza. Ese cabronazo, hijo de puta. Sí. Imagino que hace tiempo que sabía dónde andábamos. Esa noche en Crazy Willis no fue un ataque de los Riebalazar. ¿Y es que eso iba a vendernos a él? ¿A dónde se lo han llevado? Lo voy a encontrar y le voy a romper el cuello. Para el carro de Esquizo, por ahora. Coge tu equipo, algunos Molotov y toda la munición que puedas. Espera, ¿en qué estás pensando? Seguro que es una mala idea. Sí, es una mala idea, pero lo vamos a hacer igual. Voy a por los explosivos al bar y a por el cable de detonación en la cabaña de Esquizo. Reúnete conmigo en el puente. Te lo explicaré de camino. ¿Te parece bien, hermano? Sí. Oh, sí. Uf, chavales, aquí se ha montado una... Menudo pollo. Oh, 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 oh. Vale. Mira, ha echado los RIP. Ja, ja, ja. Respeta de elaboración. Recompensa desbloqueada. Bomba de tubo. Ya la podemos hacer. Genial. ¿Qué estás? Dicón, adelante. Sí, Ricky, estoy. No tengo tiempo. ¿Qué ha pasado? Les he visto encerrar a Esquizo y... Sí, bien. Ahora no puedo hablar. Y Carlos y los RIP se han ido sin más. Con lo que han hecho. Sí, vale, genial. Cuéntale a Iron Mike todo eso. Lo haré. Pero quiero hablar contigo. No... No quiero que hagas nada. Mira, Ricky, ya estamos hablando. Cara a cara, Dick. Es importante. Siempre es importante. Ricky, me tengo que ir. Dicón, espera. Lo siento, Ricky. Ya hablaremos luego. ¿Vale? Corto. ¿Qué puedo hacer por ti? Necesito suministro, munición a tope, todo. Vale. Sí, genial. Vale. Buena elección. Vale. Necesito un silenciador. Ahí tienes. Vale. Gracias, la hora. Sí. Me voy a quedar sin munición ya. Sí, sin dinero. Vale. Venga. Dick, ten cuidado. Vale, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. No estaba mirando. Tu doc ha vuelto. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde coño está? Salió corriendo cuando me vio. Jeremy lo siguió. Lo sé. Intenté pararlo. Joder, ¿dónde, Ricky? Jeremy lo siguió hasta el viejo aserradero. Tu doc pareció estar en el campamento abandonado de enero. Vale. Me encargaré de él. Necesito que traiga su cuchillo. ¿Qué? ¿Necesitas pruebas? Dios. Vale, sí, genial. Lo que tú digas. Que no escape, Dick. Quien sabe cuántos cuerpos hay enterrados por ahí. Sí, me encargo. Vale. Bueno. Esto es una misión opcional. Me alegro de verte, Dick. ¿Cómo va eso? Sí, recuperala. Y repuesto. Vale, ya está. No puedo hacer nada. Vale. Bueno, tengo la moto, tengo tal. Y buen punto para dejar el capítulo. Que ha estado genial. La que se ha montado aquí, amigos. La que se ha montado aquí. Bueno, bueno, bueno. Y lo peor es lo que van a hacer ahora estos dos. Lo peor es lo que van a hacer ahora. Vale, tenemos... Sin que te vean. Prepárate para atacar el complejo, Rick. El protector. Vale, ahí tenemos más cositas por aquí. Caza de recompensas. Un este... Vale, tenemos muchas cositas por hacer. Haré unas cuantas misiones fuera. Y ya nos centraremos en... En el próximo capítulo de atacar el complejo, Rick. Por mi parte, nada más. Como siempre digo, amigos. Gracias por pasaros. Gracias por echaros un minutillo viendo mis vídeos. Os mando un saludo. Y ya sabéis. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos.